¿Tenemos un alterrador? Yo no sé, no sé, no sé. No, no, acá es blanco. Yo prefiero salir y hacer ruido allá durante la acelerada, acá en vacío. No. Sí, boludo. No, acá yo no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada, boludo. No te vas a ruido. Está acostumbrado a la caja automática, boludo. Claro. Ah, y el Bora Turbo acelera allá. ¿Por qué son esas dos cacerolas estas que tienen ahí? Uhhh... Uuuummmmm... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Cuánto la foto! Tienes que calentarse. Lo siento así. Tienes que calentarse. Te voy a poner a los tres. Perdón, es ese señor. Tú no vienes. ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! El tiene que calentarse a la caja. ¡Vamos!